Música Sería como la segunda vez que estoy en Halloween Que chido está lo de Marvel Música Iron Man, Groot, Doctor Doom, Mystic, She-Hulk, Storm, no me acuerdo quien más Música Hola Galactu Música 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 Juntos derrotaremos a desalusos Y salvaremos toda la realidad Agüey, agüey Es esperada Ah, no te creas Ahora que anda, oh ¿No te apareció un trailer como de Halloween? Sí Vamos a poder ser fantasma ¿En serio? Sí ¿Eso? Saltar Abróchense Sinturón El mundo Ah, qué chido Pisa el acelerador Si no pueden A ver Ya puedo subir Únanse a ellas La venganza de Midas Y no se pierdan La fiesta ultratum Va a estar allí Valvin ¡No hay gente! ¡Sí, Balvin, el 31 de octubre! Bobo observa... ¿Qué? ¡Ah, incluso cambiaron todo esto, pesadilla! ¡Consigue recompensa! ¡A ver, adiós! ¿De qué se va a tratar? ¡No sé! ¡No he jugado! ¡Ya sé! ¡Todo estamos en maestro! ¡Ya sé! ¡A ver, este! 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 ¡Estaba leyendo! ¡Ay, no! ¡Órale! ¡Eh! ¡No! ¡No puedo la música! ¡Ya sé! ¡A ver, dónde quedemos! ¡Oh, pues! ¡Ah! ¿Dónde quedemos? ¡No, va a ser tú! ¡No, tú, tú, tú! ¡Dime, tú, dime, tú, dime! ¡Ay, pues! ¡Ay, ay, ay! ¡Pues dígame! ¡Salta, salta, salta! ¡Vete! ¡Te pasa! ¡Aquí me ve! ¡Y esperándome! ¡Para que tú me digas! ¡Sí! ¡Uy, veo personas! ¡Oh, sí! ¡Aquí caen un buen de personas! ¡Oh, ya varimos! ¡Oh, sí! ¡A mí siempre me mataban! ¡Aquí me ve! ¡Hay alguien aquí! ¡Uy! ¡Ya voy, ya voy! ¡No, pues se está huyendo de mí! ¡No sé! ¡No impintis! ¡Uy, mató tanto! ¡Nos vamos a convertir! ¡Vámonos! ¡Ojo! ¡Vamos a matarlo, ¿no? ¡No! ¡Se está curando acá arriba! ¡Uy! ¡Me voy a borrar los patos! ¡Voy, impintis! ¡Está... ¡Está potente el vato! ¡Hostia! ¡El vato sí! ¡Ah, sí lo mataste! ¡Ah, no eres tú! ¡Eres tú! ¡Era potente el vato! ¡Otra vez casi le doy en reportar jugador! ¡No, no, no! ¡Ya te viene! ¡Ya te viene! ¡Que luego reportas ahí nomás! ¡Ya sé! ¡Ahí bien gratis! ¡Ay, Cris! ¿Cómo es posible que todavía no muera? ¡Ah, no manches! ¡Mátelo, matelo! ¡No, son un bu... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, no me voy! ¡No, no! ¡Era con una pistola! ¡Ahí va, no! ¡No! ¡Ya va el luce! ¡Ah! ¡Ay, maté a alguien! ¡Bien, bien! A ver, ¿me ves? Sí, 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 pero espérame ¿Ojos? ¿Ojos salió volando? ¿Quién? ¿La tipa esa? Sí ¿Ahí está contigo? ¿Dónde está? Dele, o sea, se fue volando ahí Ah, tú nomás la viste cómo salió volando O sea, se fue hasta China Ni voló Ni voló Ven, mi internet sí tengo, se me está cortando Es en el chat Atenten, atenten Y también agarré esta arma Ok, ok Ahora sí, ¿qué es? Vamos por los Shakuts gigantes Ah, sí Entra, ahí Tengo 20 de protección genial Ya tengo 82 Ahora 30 Ah, no Ah, no Entra acá pues Vámonos en Optimus La música X de Hasta acá voló la tipa esa Y hasta acá voló Ah, no Sí, sí Sí, ahora que me doy cuenta bajo un buen Sí Sí ¿Dónde acudiré? Vente, vámonos por los Shakuts mamá gigante ultra mega mega Pero ya tengo todo Ah, pues ya tenemos todo X de Ah, pues sí Vámonos Ahora sí, Tepi No Ahí está Ahí está Camino, el camino No No Camino Camino El camino de la vida Uno, dos, tres Explosión ¿Quién es? Ahí lo metes ¿Cómo que morimos? Ojo que en él No, espérale Ay, qué rojo Córrele Ahí está Chale, no vamos a llegar ni a mitad del camino Ok Bueno, yo creo que esta partida ya me voy, ¿eh? Que tengo que hacer tarea Ajá Bueno, la otra Ah, ok, yo sí Ay, no, 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 por qué No, 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 no ¿Qué? ¿Aquí, ah? No No Ojo Ojo Cuidado que está, que está arriba, aquí, 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 aquí Vamos Bien, bien, bien No me lo das, rofa Me revive Reviví Y luego agarras la morada Aquí se ve Y atrás Uy, atrás también hay alguien más, pero tranquila, tú revivíme, tú revivíme, tú revivíme Se puede, X, D Es que se puede súper rápido, es que está fácil Ey Mira, te digo que ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene alguien más, ahí viene alguien más, ahí está ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¡Ahí viene! Se matan súper rápido Casi No 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 Personas Vienen mas supongo Si Ah si aqui hay alguien mas Siento que esto es Minecraft y como que piso el El Para correr Si Ah 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 Ostia ostia Muerto Ah bueno eso si eh No dudes que hay mas de uno que tenga poderes Ojo Ojo que nos disparan Oh no oh no oh no Muerto Muerto Bienisima No hay nadie cerca o no Todo bien Si todo va bien Más potencia Más potencia Más potencia Más potencia Mira de hecho Alguien mas está nadando Que quitan Ayuda Ostia Uy me asusté Por aquel uno eh Donde Este no se pero por aquel uno Que te agaches No ya esta muerto ¡Ojo! Escoba de bruja ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchas? Ahora sí, ahora sí ¿Qué es D? Sí, pero esto es mi escoba Ok La escoba de bruja, qué chida está ¡Hostia, no! ¡Mátalo, mátalo! ¿Te mataron? Sí ¡Qué asco! O sea, matarte, ¿qué es D? ¡No, no, no! No te creas ¿O quién sabe? No, hija de mal ¡A por ti! Sí, buena pregunta ¿Te podré matar o me podrás matar? ¿Me está hecho probable? No, 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 no te pases tú No hagamos locuras, va Va, va, va Va, va También me suicidé ¿Es en serio? Sí, sí Incluso me aparece eliminado por Alex Utilizarte aquí ¿Quién se metió? ¡Ay, no, mamá! A ver, ¿dónde estás? Pues yo muerto estoy hasta arriba ¿Quién se metió? ¿Quién es? No sé, alguien llamado Lefant No sé qué coja ¿Cuál? En el stream se llama Lefant de Sef Un nombre que no puedo pronunciar A matar Ay, lo inventé, saca ahí a alguien ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Ah, bien! Ojo que tiene los poderes de Iron Man Ah, lo inventé Le bajé casi todo de uno en golpe ¡No! Otra, otra, otra Ah, de hecho aquí fue donde me maté X, D ¡No, no! ¡Ay, qué asco! ¡Payaso! ¿Lo mataron? ¡Ah, te mató! ¡Ah, no inventé, no inventé! ¡Hola! ¡Ay, qué asco! ¡Payaso! ¡Gigi! X, D, ¿eh? ¡Hola! ¡Ay! ¡Adiós! O sea, aprovecho Debo decir que mima bien Pero no, ¿verdad? No, ¿verdad? X, D La costumbre Ya sé Bueno, bye Bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video